hola chicas qué tal cómo estáis bienvenidos nuevamente a mi canal hoy como veis os traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo un super haul de la página boté privé o beauty prime no sé exactamente cómo se pronuncia os traigo concretamente tres pedidos diferentes que he hecho en meses diferentes y los tres me han llegado a la vez así que bueno si conocéis esta página web y soléis pedir que sepáis que los pedidos ya llegan bien porque me ha llegado pedidos que he hecho a principios de junio me han llegado con el último pedido que he hecho hace nada así que ya todo llega súper bien vamos a comenzar con lo que he pedido en el último en el último pedido que hice en el más reciente bueno pues voy a comenzar por dos geles de baño de la marca bifas como podéis ver son dos geles enormes y es que chicas estaban súper bien de precios voy a ir dejando los precios por pantalla y como en casa nos estamos quedando sin geles de cuerpo pues pensé vamos alina pide algo que de verdad necesites y nada he visto estos botes enormes que tienen 750 750 mililitros cada uno y bueno he cogido uno para pieles muy secas y otro para pieles para pieles normales lo único que no me gusta es que son así vale no viene con pump no viene no viene con nada entonces podría ser un poco difícil coger siempre el bote pero bueno tampoco tampoco pasa nada vale he cogido estos dos luego chicas he cogido también dos champús y es que estaban muy bien de precio y he cogido champús de la misma marca de la marca bifas vale y como veis son botes enormes y son de un litro cada uno y he cogido uno para volumen y otro para sí para volumen y para alisado vale como veis esto sí que viene con su pan viene muchísima cantidad yo creo que ya no voy a comprar champús por lo menos todo lo que queda de año así que nada lo probaré y os comentaré qué tal son estos estos champús y aquí dice que es hate pro o sea que son productos profesionales ya os comentaré vamos ahora a cositas más interesantes he cogido de maquillaje he cogido esta base de aquí de la marca maybelline es una base en formato cushion ocasión y tiene una protección solar del 20 ya la he probado es mi tono hoy no llevo nada de maquillaje pero ayer la probé y me gustó muchísimo es el tono 21 nude y como ya la he probado mirar viene así con su espejito por aquí trae la bolita que es de bastante buena calidad y por aquí tiene la base vale por aquí tiene la base y el tono me queda genial la bolita está bastante bien y me ha costado también muy muy bien de precio está todavía la tiene yo había pedido dos más de la marca physicians formula había pedido esa base de maquillaje cushion que tiene un envase en color azul clarito pedidos y no me enviaron ninguna yo creo que no no la tenían en stock entonces les he mandado un correo para que lo miren y seguramente me devuelvan el dinero vamos a continuar ahora con cositas de maybelline porque he cogido chicas un labial de estos de la gama super stay mate inc no había probado ninguno hasta ahora y tenía mucha curiosidad a ver qué tal son estos labiales yo he cogido el tono 65 seduc 3 no sé si lo veis 65 y aunque parece rosita en el envase un nude así rosita es un marrón es un marrón ahora os enseño el swatch vale es ese marrón ahí que veis huele súper bien este labial pero es verdad que se seca dura mate todo el día dura muchísimo en los labios pero a mí en la parte interior del labio no no me gusta cómo queda así que bueno solamente lo he llevado en los labios una vez lo voy a seguir probando luego también tenía mucha curiosidad por estos de aquí los super stay 24 color vale estos de aquí tenía muchísima curiosidad he cogido el tono in the nude que es el 620 y lo voy a poner al ladito de este otro para que veáis la diferencia este es más como tipo tipo gloss vale como tipo gloss tiene mucho brillito a la hora de aplicarlo pero luego sí que es verdad que se seca mate y también deciros que tiene ligeras chispitas de purpo veis que es más clarito más transparente y que brilla muchísimo más pero luego se seca y queda mate este tampoco me gusta no sé noto que me borra mucho el labio y no se termina de secar no se termina de secar y se me pega mucho los labios y eso me molesta y no lo puedo llevar como mate porque me molesta y lo que tengo que hacer es aplicar el bálsamo que viene por aquí que es un bálsamo normal y corriente que voy a aplicar aquí en este lado es un bálsamo transparente entonces con el bálsamo que bueno está ahí es totalmente invisible con el bálsamo por bueno lo puedo lo puedo llevar mejor pero no sé tampoco tampoco me gusta mucho no sé yo si fue una buena compra luego por último de la marca mebelín he comprado esta máscara de pestañas de aquí la sensacional está de aquí ya la he usado fue lo primero que usé cuando me llegó y bueno chicas pues así es como tiene el cupillón es así curvado y de silicona y me gusta mucho tenía mucha curiosidad por esta máscara de pestañas porque muchas youtubers la ha recomendado entonces me ha gustado bastante vamos a continuar con el pedido de la marca bifaz me he cogido dos desodorantes de estos de aquí son de algodón me cogí dos estaban muy muy bien de precio porque también me estaba quedando sin desodorantes y digo bueno tiene 50 mililitros a mí me gustan este tipo de desodorantes en rolón y lo he cogido luego he cogido este perfumito de aquí vale que veis que el perfume líquido en el interior es rosita y tiene como unas piedrecitas ahí el tapón es como de madera y es así es de la marca pascal moravito y moravito y el perfume se llama purple ruby venía en esta cajita de aquí vale tiene 95 mililitros y es agua de perfume es un perfume muy femenino que huele me huele como una mezcla de frutas y flores es tiene un punto de dulcecito y la verdad que me gusta bastante es agua del perfume y estoy muy contenta con él luego la propia marca me mandó yo no lo he pedido este agua agua de toalette yo no lo no lo he pedido es fruit de amor se llama y es de la marca emmanuel húngaro es esta de aquí la cajita la cajita y el envase es este es agua de toalette tiene 50 mililitros y este no lo he pedido no sé si me lo han puesto de regalo o qué pasa pero este yo no lo he pedido no está ni siquiera en la factura este huele también muy bien huele como más este es más fresquito es una mezcla de flores olor de floral pero más fresquito el otro que os he enseñado es como más dulcecito y este más fresquito también me gusta me gustan los dos me gustan o sea no están nada mal y bueno os dejaré los precios por pantalla luego chicas este este pedido lo hice cuando yo me había quedado sin el champú en seco y bueno me he cogido dos champús en seco de marcas diferentes me he cogido este de aquí de girlie only que es un dry shampoo para morenas y tiene aceite de argán también estaba muy bien de precio tiene 200 mililitros y bueno no lo he probado todavía pero cuando lo pruebe ya sabéis que os lo comento todo luego el segundo que me he comprado es este de aquí de la marca que era 9 está hecho en francia y creo que esté limpia es limpiador si no me equivoco vale también tiene 200 mililitros estaba bastante bien de precio y los he cogido también luego chicas esto fue un pedidos no lo recuerdo mal y el otro segundo pedido la verdad es que no me acuerdo exactamente con qué he pedido pero he cogido todas estas mascarillas y aquí y os comento son mascarillas de la marca cocostar y son mascarillas que se venden en farmacias y bueno tienen como 5 y tiene un precio de 5 euros y pico entonces yo las he visto en bote prive a muy buen precio y me he cogido bastante como podéis ver os voy a enseñar una de cada una me he cogido en primer lugar estas de aquí que son para el contorno de los ojos vale que lo que hace es hidratar reafirmar y dar luz a la ojera vale y me he cogido no sé si 7 luego me he cogido esto de aquí que es mascarilla para el pelo de la misma marca cocostar y bueno dice aquí que es una mascarilla capilar para recuperar un cabello sano brillante y sedoso y me he cogido 3 luego por último chicas me he cogido 7 mascarillas para el abdomen y os lo voy a enseñar porque llevo una apuesta y es esta de aquí la belly mask que por cierto también os la he enseñado por por mi instagram porque le he puesto uno a mi novio una mascarilla de estas le he puesto a mi novio y he grabado todo el proceso y nada esta es una mascarilla abdominal que lo que hace es hidratar y realzar eficazmente la piel de la zona abdominal esta hay que tenerla puesta entre 4 mínimo 4 horas y máximo 8 y os voy a enseñar mirar chicas es esta la que tengo puesta aquí he sentido como un efecto frío calor así y no sé si se esa sensación ha durado como media hora una hora o así y luego ya se pasa y ahora no siento absolutamente nada lo bueno es que la mascarilla se adhiere muy 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 bien a la piel no resbala no se cae así que bueno la podéis llevar 8 horas sin ningún problema y también con las mascarillas chicas he cogido dos productos para el pelo que es un champú y un acondicionador de la marca john frida que son estos dos productos de aquí este es el champú vale este es el champú tiene es de aguacate y es nutritivo pone aquí vale y tiene 250 mililitros al igual que la mascarilla bueno no es mascarilla es acondicionador hidratante nutritivo que también tiene 250 mililitros lo que hace estos productos es hidratar y realzar el pelo rubio o el pelo con mechas rubias da como un efecto de de highlighter de luz y entonces también son nutritivos porque ambos productos llevan llevan aguacate ya los he probado una vez la última vez que me he lavado el pelo los he probado tanto el champú como el acondicionador y me ha gustado mucho no he visto así algo súper mega guau pero tengo que destacar del del champú que limpia muy bien y que hace mucha espuma y esa espuma se queda en el pelo como muy muy densa y bueno notas que te limpia en profundidad el pelo y bueno chicas si lo he estado lo he hecho bien os he enseñado los los tres pedidos porque todo lo de bifas lo he pedido en una vez luego las mascarillas con las cositas de john frida fue otro pedido y todo lo que os he enseñado de maquillaje perfumitos y los champús en seco fueron otro otro pedido que ya os digo que creo que el de las cosas de maybelline lo pedí en junio y me ha llegado hace un par de días con con todo también os voy a enseñar que he visto esta mañana en el kiosco la revista fase producto y aquí y la he cogido costaba 2 euros con 95 y es un producto de la marca valisol y es una vez a presentar con aloe vera en spray lo que hace es hidratar refrescar y calmar después de la disposición al sol tiene bastante cantidad de 300 mililitros y cuando lo he visto con la revista por dos euros con 95 mirar la revista es esta es la revista fashion o la fashion y cuando lo he visto por dos euros con 95 no me lo he pensado porque esto es un tamaño muy muy grande y bueno me recogido también está chicas de la misma marca de la marca valisol también está la crema con protección solar del 30 pero en mi kiosco no estaba si si la hubiese encontrado pues la hubiese cogido pero no no estaba y bueno chicas estas han sido mis compras de la página boteprive espero que os haya gustado es una página en la que yo la verdad compro mucho porque es un outlet siempre tienen rebajas ahora mismo tienen las segundas rebajas en muchísimas marcas y ahí podéis encontrar productos que por ejemplo de maybellin o de lo real o de otras marcas que ya no se venden ahora mismo pero allí sí que las podéis encontrar y encima a muy buen precio si os interesa algún producto de los que os he comentado si queréis echar un vistazo a esta outlet de cosmética y maquillaje abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace para que podáis entrar y registrar os tenéis que registrar en la web para que podáis ver los productos y si hacéis un pedido desde mi enlace os regalan cinco euros de descuento en vuestro primer pedido que tiene que ser de mínimo 15 euros a no ser que tengan alguna promoción y que os permitan hacer un pedido por debajo de 15 euros pero normalmente tenéis que hacer un pedido de mínimo 15 euros y nada mis chicas estas han sido las compras espero que os haya gustado nos veremos por aquí muy prontito con un vídeo de SHEIN porque he hecho mi primer pedido a SHEIN y me he comprado ropita y bueno muy pronto os lo voy a enseñar todo por aquí junto con otras cositas que me he cogido de rebajas de pulambier también os recuerdo que tengo disponible en mi canal un sorteo hasta el 31 de julio así que buscar el vídeo el vídeo se llama sorteo de verano buscarlo y participar es un sorteo a nivel europeo y nada ir al vídeo y participar ahora sí me despido mando muchísimos besitos espero que os haya gustado este vídeo que hayáis pasado un rato agradable conmigo y nos vemos en el siguiente chao chau